La placa MINE controla con el procesador varios sistemas integrados en ella como son el sonido, el sintonizador, entradas y salidas de señal análoga, las señales de control remoto y botones de la consola, señales digitales como wifi y audio digital, voltajes de alimentación a periféricos, puertos de información serial como USB o HDMI y la señal de video y sincronismos que irán finalmente a la TECON y de ahí al display. De manera que es la parte del televisor que más procesos debe controlar y por lo tanto la que más tiempo y recursos requiere para su revisión, pero por la muy extensa variedad de diseños es muy difícil establecer una norma general para su revisión por bloques. Por esta razón es mejor trabajar sobre el tipo de subcircuito y proceder revisando los componentes SM de pasivos, convertidores de CDC, reguladores, salidas de señal LVDS, memorias flash, micro y procesador de video. La idea de todo esto es que no perdamos tiempo revisando componente por componente, sino que de acuerdo al tipo de falla tengamos un diagnóstico por anticipado de lo que puede ser el origen de la avería, lo que nos dará una guía de en dónde buscar primero y para esto debemos tener muy claro cómo es que funciona nuestra MINE. Así como el producto de un amplificador es una señal potente de audio, la tarjeta MINE trabaja con las señales que recibe del sintonizador o los puertos, cualesquiera que estos sean, y su producto final básicamente es la señal LVDS que irá a la tarjeta TECON con su respectivo voltaje de alimentación y su señal de clock, además del audio amplificado para las bocinas. Pueden existir también otro tipo de señales de salida, pero esto puede cambiar de acuerdo al modelo y marca de los televisores. Entendiendo todo esto, ahora podemos afirmar con claridad que para poder revisar bien una MINE, debemos asegurarnos que estén presentes primeramente todos los voltajes enviados por la fuente y todos los voltajes internos generados por reguladores y fuentes de CDC, además de las señales del sintonizador o puertos, y por último, tener las señales de salida como LVDS y el voltaje de alimentación para la TECON principalmente. Así en las cosas, primero buscaremos que los voltajes de respuesta enviados desde la tarjeta de poder aparezcan ahora también en la MINE, de manera que vamos a buscar en esta por donde se van los voltajes y a qué componente llegan. Por lo general, el voltaje más alto, que es de 24 voltios, se va para el amplificador de audio y los 12 voltios alimentarán el resto de sistemas a través de los reguladores y convertidores de CDC. Entonces, si el problema es que no hay audio, al rastrear el voltaje de 24 voltios, podríamos localizar rápidamente en qué consiste la avería. Igualmente, si el problema es que no enciende el televisor estando presente en los voltajes de la fuente, sabremos que hay que descartar los otros voltajes de 5, 1.2, 1.8, 3.3 voltios en los reguladores y convertidores de CDC. También deberemos medir el voltaje de salida a la tarjeta TECON, que generalmente es de 12 voltios. Todo regulador entrega siempre un voltaje menor al que recibe, así que mediremos en las patas 1 y 3 con referencia a tierra, que puede ser también la pestaña superior que encontramos en el regulador. En la pata 1 mediremos el voltaje de entrada y en la pata 3 mediremos el voltaje de la salida, que debe ser menor que el de la entrada. Con las fuentes de CDC, sucede algo diferente, pues el voltaje de la salida puede ser también mayor que el voltaje de la entrada. Además, que se implementa de una forma diferente, ya que consta de varios componentes. Su característica es que incluye un integrado, una bobina y otros componentes SMD, así que si vemos esta configuración sabremos que estamos frente a una fuente de este tipo. Para saber si esta se encuentra funcionando, podemos medir en las dos patas de la bobina y tierra y deberá aparecer voltaje a la entrada y voltaje a la salida. Si no contamos con el plano del equipo, sabemos que podemos encontrar voltajes como 1.2, 1.8, 2.5, 3.3, 512 voltios, etc. Otra forma de saber cuando una fuente de CDC está trabajando, es utilizando un sensor de alta frecuencia, que solo tendremos que acercar a las bobinas de las fuentes. Podemos verificar la presencia de señal LVDS con un osciloscopio, con un multímetro digital, con una punta de radiofrecuencia o una punta lógica, pero el mejor método es el osciloscopio. Desafortunadamente no todos lo poseen, por lo que la siguiente opción es el multímetro digital. La señal LVDS puede estar entre los 100 a los 500 milivoltios pico a pico, vista con el osciloscopio, pero hoy vamos a monitorearla con el multímetro digital. Podemos estarla midiendo entre los 1.2 y los 1.8 voltios. Esta señal se envía en pares a la T-CON. Una línea va con fase negativa y la otra va con fase positiva. También podemos encontrar 5 pares, 8 pares o hasta 10 pares. También es necesario verificar las memorias flash cuando tenemos problemas como comandos inoperantes, funciones congeladas o problemas similares. Por lo general, las memorias son chips de 8 pines, de los cuales del 1 al 4 e incluyendo el 7 son tierra. El pin 8 deberá mantener 5 voltios. El pin 5 corresponde a la señal de reloj y el pin 6 a data. Estas señales también pueden ser observadas con el osciloscopio y con el multímetro. Las podemos testear con valores entre los 2.5 a los 4.5 voltios. Un rastreador de audio también puede ser muy útil en este caso. El uso del frecuencímetro o del osciloscopio se vuelven irreemplazables en el caso de testear la frecuencia de trabajo de un microprocesador que generalmente cuenta con una señal de reloj de 16.5 MHz. El multímetro tan solo nos puede dar alguna indicación del probable estado del cristal cuando encontramos en la señal de reloj una medida de 1.5 voltios aproximadamente. ¡Suscríbete al canal!